señores el tapón ha desaparecido no está lo ven ven el tapón como va por encima el agua y qué bonito ahí está el tapón se va para allá para la otra orilla se va para allá adiós 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 ahí está y pero y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero no sé qué traemos. No sé qué traemos. Un perca. Un perca. Un perca. Un perca. Señores. Lo ven qué bonito es. Un perca. Un perca. Un perca. Un perca. Un perca. Un perca. Es pequeñito. Es pequeñito. A ver. Bueno. Esto va a costar un montón sacarlo. Pues no. Ha salido bien. Ahí lo ven, señores. Un perca. Estáis viendo. No sé qué puede pesar. Medio kilito. Un poco más de medio kilo. Pues venga. Ahí se va. Una capturita. Venga. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a ver, esto, esto ha sido una pica. Ahora, aquí se puede ver que lo ha roto con el diente, pero bueno, aquí también lo había roto, aquí lo he enganchado con pegamento de los de la última vez y ahora hace un rato ha sido esta, pero vamos a insistir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, picaba, 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 a ver, vamos a ver lo que es. ¿Una bolsa? Porque se ha movido, hace falta el célebre, hace falta el célebre. Y que cuando se coge, los peces no se cogen nunca. Así no. Voy a buscarlo, el célebre, parece que es pequeño, pero eso cabe. Ay, qué mala suerte. Ay, qué mala suerte. Si el muelle se pierde. El muelle se pierde. Pues quiero con la mano, el muelle se pierde, entonces hace fuerza eso. Bueno, van a picar más, van a picar más. Vamos a por más. Bueno, aquí veis, la popera con el fluorocarbono de unos 60 centímetros y dos metros de plomo. Y de profundidad 5 metros. Así que... Vamos a por ello. Uy, hay muchos que están pata para arriba ya. Sí, amor, que no sé por qué. Por el agua. Da igual, si va, da igual. Pero no te lo iba a llevar tampoco. ¿O sí? ¿Te lo iba a llevar? No. No, no lo iba más a llevar. No. ¿Por qué? Hombre, esa persona no le ha llevado. Porque... Si se llama... Ahí lo tenemos. Es que cuando los peces... Cuando se cierran la talla, hace así, no se muevan. Una vez que empiezo a pincelir, ya no hay movimiento. Entonces, lo justo es... Ahí está. Vamos a por más suerte. He visto toda mi vida. Siempre ha sido así, sí. Pero bueno, he querido probarlo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Pues ahí lo tenemos. Con el pescadito. No, no, ha sido... Ha entrado con hambre. Ya está. 8 y 2 minutos. Y aquí vamos a preparar un poquito, un poquito esto, ahí, bueno. Bueno, pues ahí estamos, allí está el tapón, aquí al ladito de la caña vamos a estar, vamos a operar tiempo y paciencia. Me parece que se está bajando, me parece que 5 metros poco se está bajando, que 5 metros poco se está bajando. No, ahora ya lo tienes. Me estoy guiando el tapón y la piedra que hay detrás. Yo le tengo ceño unos 3 metros o poco más. Por eso se te pega para acá, por eso se te viene para acá, para la orilla. Hay que darle más, medio metro más, ahora cuando baje mucho lo vamos a sacar y le vamos a dar medio metro más. Señores, el tapón ha desaparecido, no está. ¿Lo ven? ¿Ven el tapón? ¿Cómo va por encima el agua? Ay, qué bonito. Ahí está el tapón, se va para allá, para la orilla, se va para allá. Adiós, 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 adiós. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues esto se mueve, ¿eh? Un percano si es, porque los percano tiran, ¿eh? Y este se mueve. Sí, no, ahí se tiraba, ¿eh? Anda que no se lo crees. A ver, lo que sácalo por allí, por la orilla que hay. Por aquella orilla. Sí, es un perca, por la forma que tiene. Están entrándole ahora. No es grande, ¿eh? Bueno. Un perca pequeño. Pero ha sido a los diez minutos de tirar. Hombre, pequeño, más de un kilo, ¿eh? Ese se ha tragado la popera. Ese se ha tragado la popera. Sí, este ya no se escapa. Este ya no se acaba el cuerpo. Madre que te he parido. ¿Tienes para...? Sí. Uf, que no se escapaba, ¿no? Ese se la ha tragado. Ese se la ha tragado bien tragado. ¿Ese al bocate? Sí. Hoy la he traído. Cuidado. 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 Ay, que yo no puedo. Vale. Ahora le doy dos corrones. ¿Te lo vas a llevar? No, yo no. Cuidado, cuidado. Entonces... Es que pesa un kilo, por lo menos. ¿Quieres pesarlo? No. No, no, yo no me lo llevo. Yo no quiero más. No. ¿Quieres pesarlo? No. Entonces ya me lo llevo yo. Si quieres lo pesamos, eh. No, yo tengo peso, tío. No, yo tengo peso, tío. Bueno. Bueno, pues... Ya habéis piso el percao. Dije que lo íbamos a pillar. Pues ya lo tenemos. ¿Cuánto pesa? Un kilo. ¿Un kilo justo? No, bueno. No, es que no veo bien. A ver. Esa báscula... La mía es digital. La mía es digital. Ah, vale. Cierra la boca. Espera, espera. Vamos para allá porque va a caer aquí encima. Si se suelta... Agárralo por las agallas. Por las agallas. Por ahí. Por ahí. Me he quedado con la tapa en la mano. Me he quedado con la tapa en la mano. Espera, espera, que se ha caído algo al suelo. Espérate. La pila. La pila. No, no, se le ha caído la pila. Bueno, pues déjalo porque nos vamos a entretener con esto. Fe, Fe. Pesa un kilo. La pila. Un kilo, un kilo pesa. ¿Esto es tuyo, Tal? No. Espérate, espérate. Vamos a pesarlo, vamos a pesarlo, de verdad. Porque a mí me marcaba más de un kilo. Estamos perdiendo el tiempo, eh. Que a las nueve, poco más ya de noche. Aquí, en la galla. Y ahora es cuando... Un kilo, ciento ochenta. Un kilo, ciento ochenta. Tómalo. Hala, un kilo, ciento ochenta. Hala. Un kilito, ciento ochenta. Aquí. Bueno, ya tenemos el perca. Vamos a por más. Venga. Bueno, otra picada. Al final me caeré. Al final me caeré. Aquí me caeré. Por eso este sitio no... Tal como tengo la rodilla. Pues ya está, pues, para el hospital. Mira, 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 mira. Mira el tapón. Mira, 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 mira. Mira el tapón cómo se mueve. Mira, mira eso. Ahora se lo llevará. Y otro pasaco. Ese lo tiene que tener ya, eh. Porque se lo mete enterito en la boca, eh. Esto tiene una boca que cabe un tren. Bueno, bueno. Lo que pasa es que son percas. El lucio llega y... Adiós, que te vi. Estos son los lucios, ¿no? Estos son percas. O va a hablar. Otro día me hacía esto y no lo sacaba, eh. ¿Es coral? Sí. Es cierto. Ahí sigue, ahí sigue. No se enganchaba. Está, está todavía. Pero no sueltes la caña. A ver si te pega un tirón y se la lleva, eh. No. 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 Dale hilo. Ya mismo. No tiene hilo, ya. Ah. Ahora sí. Ahora. Ya lo tienes. ¿Sí? Sí, claro. Lo tomo ya. Pero déjale que respire a ver si se te va a escapar. No, no está. No, no está. Se va a ahogar. Ese pequeñico. Ese sí que... El otro era más... El que se había a escapar era más guapo. Este es muy chiquitito. Este es muy chiquitito. Sí. Ese pequeñico. Un perca. Ya van tres. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Que no está muerto! ¡Coño, qué susto me ha pegado! Lo voy a soltar. Este es muy bien. Sí. Ese es mejor. Ahí va. Adiós. Toma. Bueno. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Picada. Mirad el tapón cómo se mueve. Mirad cómo se mueve el tapón. Cómo se pone plano. Cómo se... Cuando se pone plano es porque lo levanta para arriba. Ahora se lo va a llevar, poquito a poco. Vamos a recogerle un poquito de hilo. Yo creo que lo tiene dentro la boca. Que por mucho que yo... Que yo mueva... ¿O lo ha dejado? No, no lo ha dejado. No, no lo ha dejado, no. A no ser que se haya llevado el pescado. Si se ha llevado el pescado, se queda así también el tapón. Pero no se lo ha llevado, no. O será chiquito, ¿no? Hombre. Muy grande, no sé. Cuando se lleva el pececillo, se queda el tapón así. Queda un par de minutos. No, no. Se ha llevado el pescado. Es que le ha pegado dos o tres tirones así. Ha hundido el tapón y todo, ¿eh? Y cuando lo ha hundido ha sido cuando se ha llevado... Lo ha arrancado del anzuelo, ha arrancado el alburno. Si se lo ha llevado... Queda así. Y en dos o tres minutos no se mueve... Se ha llevado el... Se ha llevado el... Vamos, la cena. Se ha llevado la cena. No, no. Tan quieto, tan quieto, no se queda nunca. Se ha pinchado. Pues... No, no. No hay nada. Se lo ha llevado, se ha llevado el pescadito. No hay ni que decirlo. Se lo ha llevado. Se lo ha llevado. Cuando se lo lleva, queda el tapón así. Pues no se lo ha llevado. No se lo ha llevado. A ver qué tiene. No tiene nada. Eso es un barblad. Eso es un barblad. No tiene nada, ¿no? ¿Y qué pescado? Bueno, señores, parece que hay otra picada. Otra picada. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Que parece que hay otra picada. Y hasta a mí se me ha escapado. Yo no me puedo poner de rodillas. Si no, pues me pongo de rodillas y lo cojo. Y lo cojo aquí. Pero como no puedo ponerme de rodillas, pues se ha escapado. Está allí, está allí, está liado. Pues no pasa nada, se ha escapado. Está liado, está liado. No sé qué es. Grande no es. Eso no lo sabemos. No sé lo que es. Eso no lo sabemos, si es grande o es pequeño. Pero está ahí liado. Eso puede ser pescado porque está muy vivo, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué va? Lo va a hundir en cualquier momento. Sí, mira, ya se lo lleva, ya se lo lleva. Ahí va, ahí va. Se lo está llevando para arriba. En cualquier momento lo va a hundir. Para arriba se lo está llevando. Pues eso es perca, eso es picada de perca. Eso es picada de perca. Ya lo lleva en la boca, ¿eh? Lo ha pelado, le ha puesto un poquito de sal y lo lleva en la boca. Ay, qué bueno, me lo ha puesto sal. Ahí está. Venga, sube, baja, sube para arriba, baja. ¿Te está pidiendo hilo? No. No. Tiene hilo. Pues ya se ha ido por lo menos dos metros para arriba, ¿eh? Estaba más pegado aquí a los arbolitos esos que hay metidos en el agua. A ver qué hace. Pues... ¿Se ha llevado el pescau? No. No se lo ha llevado ni. Con los tirones que le ha pegado. Está ahí está todavía. A ver. Tranqui. 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 Tranqui, tranqui. Tranqui. A ver. Cuidado, hoy que miedo me da. Ay. A ver. A ver. A ver. No me voy a alejar mucho de aquella que hay allí porque... Aquella tiene el carrete un poquito fuerte para que no me saque el hilo. Digamos, peguen una a un tirón, se la lleva. Lo ha dejado, ¿eh? Se ha llevado el pescado. No. No se lo ha llevado ni. Si no se lo ha llevado, la ha matado. Da igual, si la ha matado, ya venga. Si no se ha pinchado, volverá. Ay. Es que claro, es que no sabe qué hacer cuando el tapón se lo lleva. Aquello están pescando con caña, ¿eh? Claro. Bueno. Venga, hombre. No, ya es mucho tiempo, ¿eh? Ya es mucho tiempo. No. Habrá ido a fumar un cigarro, ahora vendrá. A la sala de charro. A la sala espera. A ver, a ver. Es que no se mueve nada. Está quieto, quieto. Sí. Con todo lo que la ha movido. Pero no... Yo creo que te has hecho lo que me has hecho a mí antes. Que la ha movido tanto que se ha llevado el pes. No lo ha hundido. No, si se lleva el pes, estaría el tapón así. Porque creo que no toca el fondo. A ver. A ver. A ver. A ver un poquito. Ténsale un poquito el hilo. Solo un poquito. A ver si notas algo. No. No, ahí no hay nada. Sí, sí, ahí no hay nada. No sé. No es que se ha llevado al pescado el cabrón, ¿eh? Debería estar tocando el suelo, porque... Mira, mira porque no se ha enganchado. Pues está liado. Claro. Me lo ha liado. Claro, por eso no está enganchado. Bueno, a cambiarlo, a prepararlo todo. Mientras, vamos a esperar ese de ahí, a ver ese de ahí. Ha notado hilo y ha notado cosas raras y dale. Este que tenemos ahí, a ver si... A ver si hay suerte. Vamos a ver estos momentos, ahora que se está haciendo ya de noche. Que lleva ya mucho rato en el agua esta y no... No se mueve para ningún lado. No se mueve. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... Hostia, que bien, el pescado ahí y el tapón allí. Ahí donde lo he tirado pero se ha soltado el pescado. ¿Quieres ponerle otro? Si. Espérate que hay uno vivo por aquí y todo ahí. ¡Wow! Muerto. No. Ese está vivo. ¿Y lo que ha hecho? Cabrón. A ver. Necesitamos un célebre para tirarle aquí. Tanta agua. Vale, ahora ya lo tengo. Tú. Qué chiquitito, ¿eh? Lo tienes tú, pónselo. Estas por veras son muy pequeñas, ¿eh? No, bueno. No tengo otra. No tengo otra. Estas por veras son muy chiquitas. Bueno, así le cabe enteras en la boca. Ya. Así le cabe enterita en la boca. Estas por veras son súper chiquititas. Bueno, este árbol al final lo voy a cortar, ¿eh? Este árbol le voy a pegar una patada y verás. a veras son súper chiquititas. A veras son súper chiquititas. A veras son súper chiquititas. Ahí. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos porque... Porque la rodillita... La rodillita no me deja. Bueno. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Por ahí está. No sé si lo veis. Más o menos está por aquí. Y... Pues ya está picando. Ah, no. Estaba vivo, ¿a que sí? Estaba vivo. Ah. Ah. Bueno. Pronto le vamos a poner un estalite. Y... Hasta entonces... Si hay algo ya conectaremos de nuevo. Venga. Vamos. 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 Bueno. Ya casi, casi que es de noche. Ya son las nueve. Las nueve y veinte casi de la noche. Podemos estar un ratito más. Un ratito más. No podemos estar más rato. Pero no ha ido mal, ¿no? Yo prometí... El perca. Y mi tío, el familia... Que es mi tío. Ha cogido dos. Que uno se ha escapado. Porque yo como no puedo ponerme de rodilla en el suelo. Porque tengo el menisco roto. Lo más normal es ponerme de rodilla. Lo cojo con la mano. Y lo saco. Pero claro. Actividad del hilo. Pues se queda... Se queda muy rígido. Se queda todo el hilo muy rígido. Y el movimiento que hace él se suelta. Si lo levantas con la caña. Como la caña tiene la flexibilidad. Pues va cediendo la caña. Pues cuesta más de que se suelte. Pero cogido el hilo con la mano. Como no tiene flexibilidad. El movimiento que hace el pescaíto se suelta. Pero bueno. Contento, contento. Perca. Un kilo... 120 me parece que pesaba. Un kilo 120. No está mal. El que se ha escapado. Que el que se me ha escapado a mí. También era más o menos así. Y luego el pequeñito. Que lo ha cogido. Lo ha agarrado mi tío. Lo hemos soltado para que crezca. Y... Este año ya no. Pero el que viene. Vendremos a por él también aquí. Y... Bueno. Pues seguimos. Vamos hasta un ratito más. Le vamos a poner una luz al tapón. Porque ya casi que no lo vemos. Y con la cámara tampoco lo vaya a ver. Entonces le vamos a poner la luz. Y seguimos. Venga. Bueno. Aquí los vais. A ver. Vamos a ponerle esto al tapón. Porque ya prácticamente casi que no lo vemos. A ver. 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 Ahora ya. A ver. A ver. Ya. A ver. Joder, el pescado. Vamos a estar un ratito más. Joder, el pescado. Cuánto jaleo. Cuánto movimiento. Bueno, ahora creo que se puede ver. Se ve la luz del tapón allí. Por lo menos yo la veo muy bien. Con la cámara, yo creo que también se la vaya a ver bien. Está por ahí, por ahí está. Venga. Un ratito más y cuando ya oscurezca, que casi no se vea, nos vamos. Picada, 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 picada. A pez muerto, ¿eh? A pez muerto. A pez muerto. A pez muerto le ha metido un bailoteo al tapón. Para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, como cuatro o cinco veces y lo ha hundido. Y ahora ha vuelto a salir. Eso es mala señal. Eso es muy mala señal. Porque de los tirones que le ha metido, igual se lo ha llevado. Eso es mala señal. Si no se mueve más, se lo ha llevado. A lo mejor muerto hay que engancharlo por la cabeza. O ponerle dos. Uno en la cabeza y otro en la espalda. Eso parece que ha sido un lúcido, ¿eh? Sí. Eso parecía, pero el lúcido no lo suelta, ¿eh? Se lo lleva. Ya, pero el primer intento es matarlo. Pues está muerto. Ya, pero no lo sabe. Sí, que lo sabe, sí. Si no se mueve. Se ha pinchado. O lo ha arrancado. De tanto tirón como lo ha metido, lo ha arrancado. Claro, si lo coge por detrás, lo coge por la cabeza. Normalmente atacan por la cabeza. No sé qué ha pasado aquí. Vale. Las cuatro o cinco sacudidas que ha pegado. Eso podría haber sido que se ha pinchado y por eso ha metido esas sacudidas. Ha sido fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Muy fuerte, ha sido muy fuerte. Lástima es que no las hemos podido grabar. Pero han sido muy fuertes. Claro, es que ahora se ve muy poco aquí. Ahora casi que no se ve nada. Pero bueno. Lo ha dejado. Sí, yo creo que sí. ¿O lo tiene ahí? No. Y el pescado tampoco. Pues ya es el segundo que te quitan. A ti doy a mí uno. Los tirones esos que ha pegado. Pero esos tirones no eran normales, ¿eh? No. Bueno, seguimos.